A mi tierra tan querida le dedico esta canción Ese pueblo de mi vida que llevo en mi corazón A mi tierra tan amada le dedico mi cantar Que en el tiempo ni distancia de mi nunca podrán sacar Valdierrilla lindo pueblo para ti esta canción Donde voy en mi te llevo muy dentro del corazón Valdierrilla dulce nido el que un día me vio crecer Estoy lejos no te olvido algún día he de volver A mi tierra tan querida le dedico mi canción Ese pueblo de mi vida que llevo en el corazón A mi tierra tan amada le dedico mi cantar Que en el tiempo ni distancia de mi nunca podrán sacar Valdierrilla lindo pueblo para ti esta canción Donde voy en mi te llevo muy dentro del corazón Valdierrilla dulce nido el que un día me vio volver Estoy lejos no te olvido algún día he de volver Valdierrilla lindo pueblo para ti esta canción Donde voy en mi te llevo muy dentro del corazón Valdierrilla dulce nido el que un día me vio crecer Estoy lejos no te olvido algún día he de volver Valdierrilla dulce nido el que un día me vio crecer Valdierrilla dulce nido el que un día me vio crecer Valdierrilla dulce nido el que un día me vio crecer